Siempre lo supe Necesitaba de tu amor Y no te importó No quisiste pensar un poco en mí Ni en lo que hubiera pasado Al tener el valor de decirme la verdad Pero hoy se acabó Te voy a olvidar Por tu culpa de mentir ¿Por qué preferiste huir? En tu ausencia te dedico este blue Porque todo estuvo mal De principio hasta el final Me despido y te dedico este blue Nunca tuviste Valor para arrancarme de tu piel Y te bastó Te escondiste Y me echaste la culpa a mí Para hacerte la víctima Una vez más Y que no sepan Que eres incapaz De amar Por tu forma de mentir Todas las canciones Todas las canciones te busqué Y me culpé Por cada día Por cada día y cada noche Que no fui feliz Pero fuiste tú Fuiste tú Que no piso luchar Por a mí Por a mí Por tu forma de mentir ¿Por qué preferiste huir? En tu ausencia En tu ausencia te dedico este blue Porque todo estuvo mal Del principio hasta el final Me despido Y te dedico este blue Oh, 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 oh ¡Gracias!